Gigante, formidable y sensacional concierto Con Sonia Montalvo Lortegui Y producciones Venoza Esa canción para los choferes ¡Vamos Sonia! Carritos de pasajeros Tú nada más tienes la culpa Te llevas y a mi negrito A que tanto más amaba En control te echas quizás Porque no lo detuviste Agüita de pasajeros Porque no lo atacarías Esa canción saludamos A todos los choferes del norte Centro y sur del Perú ¿Qué dices a esto? Andrés Ramírez Y los choferes de la ruta Sufriendo Los pueblos desesperados Regresan, ay cariño Tú al lugar que abandonaste Diciendo sí, diciendo no Vuelta a vuelta me abrazabas Al amanecer, al anochecer Ay mamacita, ay mamacita me decías ¿Cómo? Diciendo sí, diciendo no Vuelta a vuelta me abrazabas Al amanecer, al anochecer Ay mamacita, ay mamacita me abrazabas Ay mamacita me decías Ay mamacita me decías Y los choferes del departamento Y los choferes del departamento de Ancash Al callejón de Conchucos Chavín San Marcos Y ahora Volverás, dirás cuando me voy Volverás, dirás cuando no estoy Aún llorando no volveré Por tu mal querer no me verás Por tu mal amor no volveré Volverás, dirás cuando me voy Volverás, dirás cuando no estoy Aún llorando no volveré Por tu mal querer no me verás Por tu mal amor no volveré Volverás, dirás cuando me voy Muy lejos de aquí no volveré Por tu mal amor ingrato Así se habla, Sonia ¡Eso! Sé que dices que hoy sufro por ti Sé que dices que lloro por ti En verdad no lo puedo negar Las horas felices de nuestro amor Horas felices de nuestro amor En mi casita, en mi chacrita Solo me queda reza, en mi chacrita Ya no hay cariño, ya no hay mi madre Solo me queda triste recuerdo Hay a veces recuerdos En mi casita, en mi chacrita En mi casita, en mi chacrita Solo me queda reza, maverde Ya no hay cariño, ya no hay mi madre Solo me queda triste recuerdo En mi casita, en mi chacrita Solo me queda reza, en mi chacrita Solo me queda reza, maverde Ya no hay cariño, ya no hay mi padre Solo me queda reza, en mi chacrita Solo me queda triste recuerdo En mi casita, en mi casita, en mi chacrita Eso, hola Otra vuelta, sin nada más Ahora Con el gitano del Perú y Sonia Montalvo Ahí no más